Y ahora le aprecio a Manolo Jiménez Salinas, candidato del PRI al gobierno de Coahuila, que me haya aceptado esta llamada, como le decía en el último día de campaña. Esta noche, a la medianoche, con el último segundo de hoy, se acaban las campañas. Y entra un periodo que cursimente llaman de reflexión. ¿Quién va a reflexionar? Es que, ¿sí? De veras. Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Don Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quiero saludarlo a usted y a toda su gente. A ver, ¿ya? ¿Ya acabó? ¿Manuel? No, no está. Bueno, aquí estoy. Sí, a ver, ¿manuel? ¿Ya acabó todo o esta noche? No, pues vamos cerrando. Tuvimos varios eventos hoy por la mañana. Y hoy en la noche tenemos nuestro último cierre. Hicimos cinco cierres regionales en todo el estado. Y hoy es el último aquí en la región sureste, acá en Saltillo. Bueno, pues ayer hablé aquí con el senador y candidato de Morena, y ahora también, según declaraciones de estos partidos, del Verde y del PT, Armando Guadiana. Y me dijo que él va a ganar, porque ya tiene el cálculo matemático de que tiene mayoría de votos en Coahuila. Pues vamos a ver el domingo. Sí, no, pues a cada quien, todos dicen que van a, pero lo importante es el domingo, lo importante es lo que reflejan las encuestas, lo importante es la encuesta que se siente en las colonias, en los barrios, en los mercados, en los cruceros. Y bueno, la verdad es que ahí les llevamos una ventaja clara a todos los candidatos, que son los cuatro candidatos que están participando. Le llama la atención, Manuel, que haya declinado el PT y el Verde a favor de Armando Guadiana, y hayan dejado colgados el PT, el PT a Ricardo Mejía, y el Verde a Lenín Pérez. ¿Que si veo algo raro yo? Sí, que si le ve algo, le ve posibilidad. No, pues son temas allá de los partidos, de los otros partidos. Nosotros nos hemos ido concentrando en lo nuestro, y eso es lo que nos ha permitido ir avanzando y creciendo. Pero bueno, yo pienso que fue algo más como político, ¿no? Porque en la práctica, pues, los candidatos siguen haciendo campaña. El día de hoy tuvieron varios eventos los otros candidatos. ¿Habrá sido más de cara a las elecciones del 2024 que de este domingo de 2023? Puede ser que sí, la verdad es que fue un tema que no entienden, la verdad, de los coagulenses, que genera confusión. Y bueno, pues tendrán sus razones, no las comparto, porque tenían a sus candidatos y vienen a su gente, y hay muchos candidatos a diputados. Pero lo que yo vi es que a final de cuentas todos cerraron filas en lo local con cada uno de los candidatos. En el caso de Lenin con Lenin, en el caso de Mejía con Mejía. Entonces, por acá las cosas siguen avanzando como venían avanzando, la verdad, como que punten a más nacional. Es que yo veo, sigo viendo después de tantos años, que desde la arrogancia de este altiplano, ¿creen que las elecciones locales se resuelven en la Ciudad de México? Sí, pues puede ser que hayan pensado eso, porque en la práctica y en la realidad, los candidatos siguen teniendo sus eventos y sus mismos diputados de esos partidos cerraron filas con ellos por el esfuerzo y el trabajo que hicieron durante esos 60 días, ¿no? Entonces, por acá la verdad que siguen haciendo campaña. Bueno, yo al menos hoy los bienes medios de comunicación en la mañana, en la síntesis, pues los di a todos con sus cierres el día de ayer y hoy por la mañana traían a gente. Entonces, a lo mejor es un tema más de corte nacional, porque aquí en lo local seguimos los cuatro candidatos en nuestros eventos de campaña. Así me lo confirmaron ayer tanto Ricardo Mejía como Lenin Pérez, que ellos seguían en campaña y seguían siendo candidatos, que no les importaba lo que decidieran en el centro, o sea, en esta Ciudad de México. Hace el día yo hubiera hecho lo mismo. A ver, Manuel Jiménez, Manolo Jiménez, ¿influyó en algo la visita de los precandidatos del presidente López Obrador en las campañas de Armando Guadiana? Pues bueno, en las encuestas, en las últimas encuestas no se vio el impacto reflejado. Todo ha venido más o menos comportándose igual. Entonces, al menos en la preferencia y el apoyo de las y los coahuileras, que al final de cuentas es lo importante, los que apoyan los aquí de Coahuila, las cosas se han ido comportando igual. Yo diría hasta que el ingeniero Guadiana ha ido bajando en las preferencias. Desde hace unas tres, cuatro semanas ha venido a la baja. Posiblemente, por eso hicieron estas acciones de último momento, que posiblemente le atraigan más negativos por el enojo de la gente de sentirse engañada. Entonces, yo pienso que el apoyo importante es de la gente de aquí de Coahuila. Y bueno, al menos en las encuestas, en el sentir y pensar de la gente, sentimos que ha venido a la baja el candidato de Morena. Ya me están machocando aquí porque le digo Manuel y me dicen, ¿se llama Manolo? Bueno, pues... Sí, pues es que a mi abuelo y mi papá se llaman Manuel y si todo el mundo le decía Manolo, entonces dije, nosotros te vamos a ponerle Manolo una vez. O sea, originalmente es Manolo entonces, ¿no, Manuel? Sí, mi nombre, en mi credencial de lector y en la boleta viene Manolo Jiménez. Ah, bueno, yo diciéndole Manuel. Bueno, Manolo, pues hablaremos el domingo por la noche entonces, ¿no? Si Dios quiere, me dará mucho gusto saludarlos nuevamente, don Joaquín, y andamos aquí seguros que vamos a ganar, pero sin confiarnos un solo día, puro para adelante. Bueno, pues sí, porque la confianza no es buena compañera en las campañas, ¿no? Exactamente, por eso hasta el último día, hasta el domingo, a las seis de la tarde vamos a poder bajar un poquito la guardia. Y le pregunto a Manolo Jiménez, ¿qué va a ser mañana, jueves, viernes y sábado? Tengo reuniones de planeación, tengo reuniones con nuestro equipo de representación, y bueno, pudimos últimos detalles para el día de la elección. Y ver un rato a la familia, supongo, ¿no? Pues sí, pero eso yo creo que ya hasta el lunes, porque pues como le comentaba, seguros de que vamos a ganar, pero estamos solo confiados, entonces nos demanda todavía mucho tiempo, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien. Bueno, Manolo, pues hablaremos el domingo por la noche. Gracias por contestarme. Estamos a la hora, ¿no, Joaquín? Un fuerte abrazo, que estemos bien. Gracias. Es Manolo Jiménez, ¿sí? Manolo Jiménez, candidato de esta eleanza PRI-PAN-PRD al gobierno de Coahuila, si han pasado por aquí todos, todos menos quien no quiso pasar. vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Gracias.